Un tramposo, eso era lo que quería yo mostrarles. Y habla de la democracia. Él fue delegado hace seis años del PRI en Ecatepec, cuando la elección de la maestra de la Delfina y Alfredo del Mazo, y era secretario de Salud y al mismo tiempo delegado del PRI en Ecatepec, el demócrata de Narro.